Nuestra dirección regional 15 se encuentra en el Liceo de Estados Unidos celebrando el Congreso Liderando Mi Futuro con cientos de jóvenes de nuestra demarcación educativa. El Ministerio de Educación a través de la gestión del Dr. Ángel Hernández está buscando el continuar desarrollando la competencia ética y ciudadana, la competencia de desarrollo personal y espiritual y también la competencia del pensamiento, desarrollo crítico y creativo. Aquí estamos con cientos de estudiantes de toda nuestra demarcación educativa en donde se están creando espacios de reflexión para que ellos de alguna manera u otra puedan desarrollar su plan a corto, mediano y largo plazo. Con esto nosotros esperamos que nuestros estudiantes se puedan proyectar hacia el futuro que muchas veces nosotros estamos, digámoslo así, viviendo en un momento en el presente y no tenemos esa proyección que nos va a dar una luz en medio del camino hacia donde vamos, que es lo más importante. ¿Eso tiene que ver con el momento de decidir la carrera, lo estudiarán, luego de que terminen el bachillerato, la escuela? Aparte del desarrollo profesional está también el desarrollo personal, el desarrollo financiero, el desarrollo social, comunitario y también el desarrollo político. Y el tercer elemento que vamos a tomar es para el cerebro nuestro conocimiento. Para poder continuar con la carrera, el cerebro nuestro conocimiento.